¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con Mario Quimpes, soy Fernando Palomo y está todo listo. ¿Cómo está Fernando? Muy bien, ¿y usted? ¿Con ganas que empiece el partido? Yo también te digo. Si de un club podés hacer más de cinco planteles históricos, ese club es un gigante del fútbol de ese país. Pumas nos da ese problema, entre comillas, armar un equipo. Que ha tenido grandes jugadores como Borja, como Padilla, como Flores, Negrete. ¡Esto es para ganarlo! ¡Sumen una nueva atrapada más! ¡Qué golazo! ¡Gol! Ya no pudo. Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Entre el zona de peligro. ¡Barrera! ¡Buen disparo! ¡Bien el arquero en esa! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. ¡Ahí se viene! Ya ha comenzado el segundo tiempo. ¡Se juega! Posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte porque tienen tanta gente dentro del área. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡FORMIDABLE LA COMBA! Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete al técnico. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Que crea peligro! Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Ha cometido un pecado capital. Gol en propia puerta. Y ahora, ¿cómo se lo va a sacar de la cabeza? Mirá que ayer se un gol en propio arco. ¡Ha metido la pelota en propia puerta! ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! ¡Y yo! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! El árbitro que señala el final de este partido. 3-0. ¡Ganar sin tener la pelota!